Música 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 Ay, me cambiaron los tiempos Me cambiaron, me cambiaron los tiempos Me cambiaron, me cambiaron Música Donde en I Donde en I Y escritura y tarjeta Ya no hay obligación Se cambiaron, se cambiaron los tiempos Ay, me cambiaron yo Música 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 ¡Gracias! 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 Y el que no huela, y el que no huela, ya clavito y canela, no sabe extinguir, ya clavito, ya clavito. Y el que no huela, ya clavito, ya clavito, ya clavito, ya clavito, ya clavito, ya clavito. Y el que no huela, ya clavito, ya clavito. Y el que no huela, ya clavito. Y el que no huela, ya clavito, ya clavito. Y es que de noche... Y es que de noche... Y el que no huela, ya clavito, ya clavito. Y el que no huela, ya clavito. Y el que no huela, ya clavito. Y el que no huela, ya clavito. ¡Gracias!